Dumbódromo de la 22 presenta el super concierto de la fiesta del mar, sábado 29 de julio, directamente desde Nueva York, los reyes de la charanga, Hansel y Raúl, y con ellos Ana del Castillo, Juro Díaz, la banda del 5, Mr. Black y Lil Silvio y el Vega, infos y reservas 301-501-8017 y 320-636-1319. Gracias.